Mi nombre es Azucena Villaseñor Ortega, licenciada en educación preescolar. Desde el 2011 me desempeño como educadora en el CENDI 3 UAM Xochimilco. El ser mujer es destacar la lucha histórica de nuestras antecesoras. Es un don de vida, de fuerza, valentía. Somos seres que nos encontramos en constante evolución y la profesión más hermosa es ser madre. El ser trabajadora de la UAM como educadora es una actividad que me permite tener contacto de manera directa con nuestra razón de ser, las niñas y los niños de nuestra comunidad. Me siento sumamente privilegiada y al mismo tiempo con una enorme responsabilidad. El poder desempeñarme en el rubro que más me apasiona, la enseñanza. En mi quehacer docente expreso mis ideas con total libertad, siempre enfocadas a un fin común, a una enseñanza aprendizaje. El saber que formo parte de este engranaje UAM es lo que me motiva a escudriñar más en mi práctica docente y así estar mejor preparada para enfrentar los retos que se me presenten. Soy orgullosamente UAM. Si bien el reclamo de las mujeres por participar de la vida pública se remonta a los orígenes de la vida moderna, fue hasta la época de la Ilustración, en el marco de la Revolución Francesa, cuando este movimiento cobra más fuerza. La primera ola del feminismo fue protagonizada por dos mujeres fundamentales. Olam de Gouche, en Francia, quien replica la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano en un texto pensado en las mujeres. La declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para ellas. Mientras Mary Wollstonecraft, en Inglaterra, escribe la vindicación de los derechos de la mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica Olivares Figueroa. Actualmente laboro en la Casa de la Primera Imprenta de América. Ser mujer es una virtud tan hermosa y delicada, y la admiración se basa en nuestro existir. Ser mujer tiene muchas ventajas, no solo porque somos la fuente de ternura e inteligencia, sino porque la naturaleza se ha encargado de hacernos únicas y diferentes. Hace muchos años se pensaba que las mujeres eran el sexo débil, incapaces de desempeñar algunos cargos y cumplir ciertas funciones o mostrar su fuerza con orgullo. Pero el tiempo y el éxito femenino han dejado atrás esas afirmaciones que nunca fueron reales. Soy la clase de mujer que trabaja y se gana lo suyo. Para mí trabajar en la UAM es parte de mis mejores logros en mi vida personal como mujer y como ser humano. Soy mujer, soy trabajadora, soy UAM. La segunda ola se da con un movimiento denominado sufragismo, mediante el cual sus precursoras consideran en la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls que al conseguir el derecho al voto, los demás derechos vendrán después. Australia se convierte en el primer país en reconocer el voto de la mujer en 1861. Finlandia es el primer territorio europeo en hacerlo en 1907. Mientras que en Latinoamérica se reconoció por primera vez el voto de la mujer en Uruguay, en 1917. En México, el voto de la mujer se reconoció primero solo en Yucatán en 1923. Mientras que en el resto del país, esto no ocurrió sino hasta el año 1955. Hola, soy Guadalupe Martínez Nájera. Trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana desde hace 21 años en el área de sistemas escolares. Ser mujer me enorgullece ya que tenemos la capacidad de dar vida a otro ser, poder guiar y ser luz. Es algo que me da mucha satisfacción. Ser mujer trabajadora se requiere de determinación, valentía y seguridad. En mi experiencia en esta casa de estudios, me siento afortunada de contribuir a la creación de formación de profesionales que asumirán las riendas de nuestro país. Vale la pena ser trabajadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. La tercera ola del feminismo se presenta al final de la Segunda Guerra Mundial y tiene como precursoras a Simone de Beauvoir con su libro El Segundo Sexo, un referente para el movimiento, y a Betty Friedan, quien escribe La Mística de la Feminidad y organiza el movimiento NOW. Así comienza el feminismo liberal que busca mejorar la vida de las mujeres desde el ámbito personal. Posteriormente surge otro movimiento denominado Feminismo Radical, entendiendo radical como resolver el problema de raíz, el patriarcado, por lo que es necesario acabar con su dominación en todos los ámbitos de la sociedad a través de un cambio de régimen. Por último, a finales del siglo XX y durante el XXI han surgido múltiples feminismos. Cada uno reivindicando derechos para un determinado perfil de mujer según sus diferencias étnicas, religiosas, sociales o nacionales. Surgen también movimientos como Me Too, cuyo objetivo es acabar con la violencia de género, el cual es un tema central en la agenda actual del feminismo. Así, las mujeres en México se han incorporado a todos estos movimientos desde su propia realidad. Han logrado conquistas importantes, cada vez más presencia en el ámbito público y mayor protección a sus derechos en el ámbito privado. Aunque es mucho lo que se ha avanzado, la tarea por lograr la igualdad entre el hombre y la mujer en nuestro país está lejos de concluirse. Hay que redoblar esfuerzos para garantizar la plena igualdad tanto en cargos públicos como en salarios, así como para garantizar una vida libre de violencia. Es una tarea de todos que debemos seguir forjando día con día. Hola a todas. En este 8 de marzo de 2021 las felicito y las saludo con mucho gusto como mujer, como trabajadora y como UAM. Soy Lilia Granillo Vázquez del Departamento de Humanidades de la UAM Capozalco y me han pedido que les hable de Sor Juana Inés de la Cruz, una musa, una inspiradora nuestra también, nuestra gran mujer, una conocida como una religiosa jerónima, como una escritora nuevo hispana. Pero déjenme decirles el significado que tiene para nosotras, porque ella es una muchacha que nació en el campo, era una campesina, ella nació en noviembre de 1648, era una consigna de escorpión, escorpión, una mujer muy trabajadora, tan trabajadora que entonces tuvo muchas inquietudes como nosotras, pero su inquietud fue por el conocimiento, por la sabiduría. Así es que la invitaron a ser cortesana y se fue a la corte de la Nueva España, en aquel entonces México se llamaba la Nueva España, y ahí estando ahí brilló tanto y lució tanto por lo que escribía, por lo que pensaba, por lo que decía, que atrajo muchos problemas como nosotras que trabajamos en las universidades y que también estamos constantemente queriendo hacer las cosas mejor. Decidió convertirse, decidió convertirse en una monja para poder estudiar y para poder hacer las cosas, pero trascendió, tuvo tanto éxito, tanta fama, tanta gloria, como se decía entonces, que pues la Inquisición la persiguió. La persiguió por sus ideas y porque se pensaba que en aquel entonces las mujeres no deberíamos estudiar. A ella le debemos en buena parte estar aquí en nuestra universidad trabajando muy contentas. Ella vivió solamente 46 años, murió en una epidemia, en una epidemia de cólera, como estamos pasando nosotros ahora esta epidemia, pero nosotros nos podemos cuidar. Cumplió 46 años de vida. Yo cumplo este año 40 años de pertenecer, de trabajar, de dar servicio en la universidad. Muy contenta y se lo debo a ella, al empuje que tuvo a la necesidad y a la trascendencia de sus palabras en cuanto que era necesario que las mujeres estuviéramos también con acceso al conocimiento. Si Sor Juana viviera hoy, estuviera aquí ya con nosotros, ya sería maestra distinguida, profesora emérita número uno. Y allá donde esté, ella está muy contenta sabiendo pues que nosotras estamos ya como mujeres, como trabajadoras, como universitarias, festejando. Así es que a ser felices y a cuidarlas. Mi nombre es Sonia Pérez Toledo, soy profesora del Departamento de Filosofía de la Unidad de Escapalá para el Aguado. Quisiera hablarles brevemente de María Ignacia Rodríguez de Velasco, la abuela Rodríguez, una mujer criolla que vivió los grandes acontecimientos nacionales del sufrimiento de esta nación. Nació el 20 de noviembre de 1778 y murió el 1 de noviembre de 1850 escasamente a los 71 años. Una mujer longeva, criolla de origen, que tuvo cuatro hijos y se casó en tres ocasiones. De ellas se conocen muchas cosas. Se habla particularmente de las relaciones amorosas que tuvo, pero ninguna de ellas ha sido comprobada. Lo que sí es importante es que fue una mujer propietaria, dueña de sí, una mujer de carácter, que sabía leer y escribir, era preparada para la época y que emprendió la defensa de sus intereses personales y familiares cuando estableció un juicio de separación de cuerpos, un divorcio eclesiástico, de su primer marido. Esto era poco común para la época, lo que nos habla, nos indica, el carácter de esta mujer. Escriolla. Conoció a muchas personas, entre ellas a Francis Canderón de la Barca, la esposa del ministro español, que la describió ampliamente en su diario del viaje a México, la vida en México en 1840. Hay que decir de ella que para su época salió del prototipo y del estereotipo característico de la mujer novohispana que habitó en la ciudad de México. Saludos a todas, saludos a todos. Mi nombre es Diana Margarita Magaña Hernández. Yo soy profesora del Departamento de Derecho de la UAMAS Capotzalco. Y el día de hoy les voy a leer un fragmento de Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Castillo de Beauchamp, 1927. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota, Amelia, prima de la Reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias de Lovandorvento, acogidas por la piedad y la clemencia austriacas bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota, Amelia, Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia, Camburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del Palacio de Laquén. Yo soy María Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y nariz borbona, que murió de concusión y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las tuyerías. Yo soy María Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, Leopoldina, sobrina del príncipe de Llovil y prima del conde de París, hermana del duque de Brabante, que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo, y hermana del conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía diez años, a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota, Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el Palacio Imperial de Schomburg, y fue el primer descendiente de los reyes católicos Fernando e Isabel que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América y que mandó a construir para mí, a la orilla del Adriático, un palacio blanco que miraba al mar. Y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota, Amelia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, varonesa del Mato Grosso, princesa de Chichen Itzá. Yo soy Carlota, Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo 86 años de edad y 60 de beber locacet en las fuentes de Roma. Hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del imperio. Vino cargado de recuerdos y de sueños en una carabela cuyas velas hinchó una sola bocanada de viento luminoso, preñado de papagayos. Me trajo un puñado de arena de la isla de sacrificios, unos guantes de piel de venado y un enorme barril de maderas preciosas, rebosante de chocolate ardiente y espumoso, donde me voy a bañar todos los días de mi vida, hasta que mi piel de princesa borbona, hasta que mi piel de loca octagenaria, hasta que mi piel blanca de encaje de almazón y de bruselas, mi piel nevada como las magnolias de los jardines de Miramar, hasta que mi piel maximiliano, mi piel quebrada por los siglos y las tempestades y los desmoronamientos de las dinastías, mi piel blanca de ángel de melín y de novia de veganaje, se caiga a pedazos y una nueva piel oscura y perfumada, oscura como el cacao de Soconusco y perfumada como la vainilla de Papantla, me cubra entera maximiliano, desde mi frente oscura hasta la punta de mis pies descalzos y perfumados de India Mexicana, de Virgen Morena, de Emperatriz de América. Es así como llegamos al final de esta jornada organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana en el marco del Día Internacional de la Mujer Verde, conmemoración dedicada para las mujeres trabajadoras, académicas y administrativas, así como para nuestras alumnas. Recuerden seguirnos en las redes a través del hashtag Soy Mujer, Soy Trabajadora, Soy One. Hasta pronto. Soy Mujer, Soy Trabajadora, Soy Trabajadora, Soy Trabajadora, Soy Trabajadora, Gracias.